Es bola que te pasa, ¿eh? Es bola que te pasa, ¿eh? ¿Qué te pasa? Mira, ¡eh! ¡Eh! ¡Pescadero! Lo ves como crudo, ¿eh? El pescadero le suelta, ¿eh? ¡Barra! Esperate otra que el pescadero se va a volcar. ¡Barra! ¿Qué? Mira, ¡eh! Primera está, te baja, chaval, mira. Le pongo patas arriba, yo, eh. Se le viene el cua. Se baja con primero. ¡Vamos tú! ¡Jejeje! ¡Recuerda el pescadero suelo para abajo, señores! ¡En primera! ¡Cuidado tú! ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Cuál es el pescadero suelo! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Vamos, chiquita madre! ¡Es solo un poco! ¡¿Para la suma madre, eh! ¡Para la suma alza! ¡Ah, mira! ¡Cuidado tú!! ¡Era a ver! ¡Era a ver! ¡Para la suma a susto! ¡Vamos, para la suma alza!